Manos en la pared y mirando pa' atrás, rebotando esa nargue, que, que. Raka, taca, 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 raka, taca, 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 raka, taca, 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 taca. Me tienes contigo en tu TikTok, pensando cómo te desvisto. Super, 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 super Mueve ese culo mamá, mueve ese culo mamá, mueve ese culo, sube la falda ese en el giro. Oye, Ryan Blue. Vamos a dar manos en la pared y mirando para atrás, que está rebotando esa narquequeque. Los letros en el volcán, chapi con todos los cantantes, sale ready para coronar con un piquete mortal, más feca que sus implantes, pero yo me dejo llevar. Tú quieres feel money, yo quiero ese culote, bebé esto es dandy, 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 hasta que te bote. Sigue el perreo virtual, y no le baje, pon esas nalgas a laborar. Sigue el perreo, yo me diga Rob Rosario, DJ Bryan Flo. Sigue el perreo, 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 con esas nalgas a laborar. Va, 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 DJ Bryan Flo. Jake Music y Mora, los Fantásticos Duvarse Entertainment. ¡Suscríbete al canal!